Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué me parece para los cielos? Ya que estamos, bueno, nos vamos a invitar, vamos a invitarle a conocer una samba de mis compañeras de inocente. Una samba que nos ofrece a los cuadros y a los de dominación de la ley. Entonaremos esta samba y a los que son muchos que nos enviamos aquí, a la familia de la artista, a ver cómo se definicen estos pueblos. Esta samba se titula la armada de cerdas que dicen más, ¿no? Episodio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!